Continuamos, siguiente participante preparado, viene la salsa con fuerza, la canción, el cantante con ustedes, Héctor Lavo. Yo soy Héctor Lavo. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas Vamos, cantante, comienza Le, le, le Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Héctor Tú estás hechido Siempre con hembras y en fiestas Y nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena Si tengo una pena Que hiere muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar E, le, 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 le E, le, 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 le Con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar y a los que me siguen mi canción voy a brindar. Hoy te dedico y me haré freganes, hoy te dedico y me haré freganes. Son mejor que lo de ayer, compárenme criticones. Hoy te dedico y me haré freganes, si, 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 si no me quieren en vida tranquila, cuando muera no me llores. Hoy te dedico y me haré freganes, si el perejón de la montaña, esas sí que eran canciones. Hoy te dedico y me haré freganes. Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones. Hoy te dedico y me haré freganes. Vaya. Ya querés igualito, Cristian. ¡Qué bárbaro! A ver, a ver, a ver. ¿Estás cansado? Más o menos. Más o menos. ¿Estás sudando? Sí. Está bueno. Mari Carmen, Marín, escuchamos por favor su opinión. Algo ha pasado este día, que todos se han transformado hoy. Los lentes te cambiaron también, el look, la gala anterior te olvidaste de ponértelos. Hoy felizmente los tienes puestos y de verdad te ayuda mucho el personaje. Hoy te moviste también, te pedimos de que bailes un poquito escopiado muy bien. Los movimientos hay que perfeccionarlos. La voz excelente, el timbre perfecto. Hay que tener cuidado en el sonido, que nos fuimos un poquito de afinación. Y por lo demás, todo está muy bien. Está creciendo el personaje. Se nota que estás estudiando mucho, que estás ensayando y esa es la única forma de llegar a la meta. Te felicito. Extraordinaria presentación. Muy bien, Mari, muchísimas gracias. Ahí estás, Ana Karina. La escuchamos. Oye, Cristian, cantas igualito. Qué bestia. Estoy impresionada. Siempre bien metido en el personaje. Y algo que me gustó es que, al margen de que estabas en el personaje, porque vi realmente a Héctor Lavoe, sentí que lo has disfrutado. Y al tú disfrutarlo, creo que todos aquí lo hemos disfrutado también. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Ana Karina. Fernando, lo escuchamos. Cristian, si bien es cierto, es positivo todo lo que te dicen, yo quiero hacerte alguna observación con respecto a los movimientos. En algunos pasajes del movimiento pareciera que eres tú, no es el personaje. En otros sí, donde se encuentra Héctor Lavoe, retador, que enfrenta, que muestra toda esa onda de cantarle al mundo. Así que, fíjate en los movimientos del personaje, más orgánico, para que fluya mejor. Y te voy a obsequiar este par de lentes, porque en algunos de los casos usa estos lentes. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, qué lindo! Muy bien, Cristian. Felicitaciones. Que se lo ponga, que se lo ponga. A ver, póntelos. Acá, acá, acá. Claro, porque en algunas de las canciones tienen ese tipo de lentes. Ese tipo de lentes. Sí, que son así ahumados, se dicen. Ahí está, mira. Ahí está. ¡Qué lindo, Fede! Y los otros son de William Luna. Escúchame, te los ha dado, pero los tienes que volver al final del programa, ¿eh? No, 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 no. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros jueces. Caballero, a tomar asiento, por favor. Acá, acá. Gracias.